Se ha modificado, hacía 5 años que no se modificaba el valor de los préstamos del FIBE, estaban en 30.000 pesos, se llevó a 70.000 pesos para financiar a través del Banco Provincia y hay una excepción de Villa Yelen por la envergadura de los terrenos que se lleva hasta 150.000 pesos. Eso es lo que se aprobó el martes de la semana pasada en directorio y ya está comunicado al municipio y está comunicado a la sucursal Esquel para que quien lo crea y creo que es muy conveniente acercarse al banco para poder pagar al contado que tiene una quita muy importante y después lograr financiar ese crédito a lo largo del tiempo que le va a ser muy beneficioso a los frentistas. Hay un pedido del municipio que ingresó hace unos 25, 30 días atrás pidiendo la actualización porque venía demorado en el tiempo, ya te digo, hace 5 años que estábamos con valores de 30.000 pesos y se llevó en lo general a 70.000 con la excepción de Villa Yelen para que se cubren 150.000. Había un requerimiento general porque tenemos un proceso inflacionario desde hace un tiempo y es razonable. Por ahí no cubre todas las expectativas de todos los vecinos, pero es lo que puede el banco acercar y dar una mano porque quien va y paga al contado tiene un importante descuento. Esto debería instrumentarlo a través del municipio y aquí de la sucursal del banco. El FIBO es una herramienta que se creó con el municipio de Esquel y el banco y es el único municipio de la provincia que lo tiene. Ahora está pidiéndolo el municipio vecino nuestro de Trebelin, esperemos sacarlo y ya hay algunos municipios más interesados porque es una herramienta importantísima para poder hacer asfalto en todas las ciudades de nuestra provincia. Primero, tiene una tasa subsidiada que llega al 21-22%. Hoy quizás es alta, pero las tasas están en el orden de los 28-30%, entonces tiene ese subsidio. Y a su vez lo importante es que por el pago al contado el municipio hace una quita importantísima y uno puede financiar en el tiempo el pago del asfalto y que a su vez la propiedad de uno se ve valorizada. Entonces es un buen sistema creado ya por el municipio de Esquel en épocas del compañero Rafael Williams, que es el único municipio que lo tiene y es una herramienta importantísima que están reclamando los otros municipios para instrumentarlo. Yo sé que por ahí es insuficiente porque algunos tienen una expectativa mayor porque los costos han subido un poquito más, pero es lo que el banco podía financiar. Sí que se acerquen al municipio y aquí a la sucursal del banco para encontrar una respuesta rápida.